La reflexión de Piratel del gorro Mirando los astros estoy Veo estrellas, veo a Marte Veo nubes y a la luna Esperando una respuesta estoy De cuando era pequeñajo Un globo con gas helio Con mi mensaje mandé a los marcianos ¿Dónde estás, E.T.? ¿Dónde estás, E.T.? De pequeño ilusiones De mayor solo deberes Jubilado pa' la muerte Mierda vida, esto huele